hola en este vídeo te voy a explicar cómo hacer citas con dos autores de forma fácil y lo vamos a hacer con la versión actualizada de las normas APA en su séptima edición primero que todo recordemos que las fuentes consultadas en un documento se mencionan en dos momentos primero en el cuerpo del documento van las citas y luego al final del documento van las referencias bibliográficas o sea que en la parte donde tú estás como poniendo el texto fundamental de tu trabajo deberías poner citas sea en una investigación o en un ensayo pero luego vas a poner un título que dice referencias bibliográficas o bibliografía o referencias y eso va al final entonces la fuente consultada se menciona en ambos momentos si esa fuente tiene dos autores o sea es un solo documento con dos autores entonces siempre se deben mencionar ambos autores como lo vas a hacer por ejemplo así en la cita dirías algo como esto respecto a este tema salazar y gómez 2022 o sea se mencionan ambos autores separados por una y y luego se pone el año sugieren que y luego pones entre comillas el texto que copiaste de la fuente que consulta te cierran las comillas acá dice sugieren que los cambios sociales derivados del uso de las tics son vertiginosos y sorprendentes luego página entre paréntesis se pone p minúscula punto en este ejemplo es página 37 y listo esta es una cita corta textual luego la referencia de dicha cita que iría al puro final de tu documento sería algo así en este caso sería salazar o sea primer autor coma las iniciales del autor y segundo autor gómez coma f el orden de los autores es exactamente el que aparece en el documento que tú consultaste si primero ponen a gómez ponlo primero en este caso pusieron primero a salazar luego a el año entre paréntesis punto luego va el nombre de el libro en este caso es un libro y luego a la editorial veamos otro ejemplo esta es una cita de parafraseo el juego deportivo en educación inicial desarrolla habilidades motrices y cooperativas de gran valor para la vida y luego mencionó a los dos autores que en este caso tienen dos apellidos cada uno entonces son paz martínez primer autor y villamarín de la hoz segundo autor coma el año en este caso 2021 cierro paréntesis y pongo un punto la referencia entonces sería paz martínez primer autor coma las iniciales de los nombres y villamarín de la hoz segundo autor coma las iniciales de los nombres luego entre paréntesis el año el título de el libro y la editorial en este caso se mencionan dos apellidos por cada autor porque así era como aparecían en el libro es decir lo que debes hacer es revisar en el documento que quieres citar como se mencionan los autores con un solo apellido o con dos apellidos y dependiendo de eso así vas a hacer la cita y la referencia ahora bien ten presente que existen tres tipos de citas de acuerdo a las normas APA aquí arriba te dejo el link del vídeo donde te voy a explicar ya largo y en concreto cómo se hacen todas estas citas por ejemplo la textual corta que es con comillas como la que te mencioné de primeras la textual larga que lleva sangría pero no comillas y la paráfrasis que es como la que te mencioné de segundas que no lleva ni sangría ni comillas también ten presente que las referencias dependen del tipo de documento yo te puse el ejemplo del libro pero hay otro tipo de documentos como páginas web o películas o artículos y un gran etcétera entonces si quieres conocer cómo hacer todo este tipo de referencias mira el link que puedes ver aquí arriba a la derecha y listo esto es todo terminamos ahora cuéntame qué es lo más fácil o difícil de citar con normas APA déjame saber lo que piensas en un comentario si te gustó este vídeo dale me gusta suscríbete y recuerda que investigar es fácil así Gracias por ver el video.